¡Familia Liner! ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Canal 49, semana 2 de la NFL y está hoy por concluir con el lunes por la noche entre los empacadores y los leones de Detroit. Saludos rápidamente a mi amigo José Conrado de allá en Tampico, Tamaulipas, hermano. Saludote, te lo debía desde hace tiempo. Hazte más presente, te me desapareces toda la pretemporada, pero ahí está el saludo, hermano. Bueno, saludos a todos los chapters y clubs de fans que andan todos por ahí, los cardales de San Luis Potosí, de Jalisco, la Ciudad de México, los clubs que andan por todos lados y en los que ando hoy compartiendo mi contenido, les mando un abrazote a todos. ¡Híjole! ¡Semana 2! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Híjole! ¡Ganamos! ¡Sufrido al final! Nuevamente no, creo que todo el partido lo estuvimos como sufriendo, ¿no? No fue como... A diferencia del de Detroit, que lo estuvimos dominando todo el partido, este juego estuvo muy cerrado. Era mitad del tercer cuarto e íbamos ganando 7 a 3, ¿no? O sea, fue una cosa que estaba para cualquier lado. Las Águilas empezaron muy fuerte, los primeros drives de San Francisco no provocaron o no generaron absolutamente nada. No sé si fue hasta el segundo o cuarto que logramos nuestro primero y diez, nuestro primer primer y diez del juego. O sea, sí estuvo bastante dura la defensa de Filadelfia. Reconocimiento a este equipo de las Águilas. Creo que independientemente de si San Francisco todavía no está carburando como estamos esperando, creo que Filadelfia mostró que puede ser contendiente a ganar la división este de la americana con las dos actuaciones que ha tenido, ¿no? De la nacional, perdón. Tanto la paliza que le metió Atlanta, independientemente de que Atlanta venga muy mal, y el juego que le gana San Francisco, independientemente de que San Francisco a lo mejor no jugó como hubiéramos querido. Pero Filadelfia, la verdad, al equipo un aplauso, nos dieron un juegazo. Ganó el mejor, la verdad es que sí creo que ganó el mejor. Los 49 al final logran concretar, logran montar dos muy buenos drives en el juego, y uno mediano, que es el que da el gol de campo, ¿no? Que ya amplía la ventaja, que al final es definitoria, con todo y que las Águilas hacen esta conversión. Desmenuzando, ¿no? Ya acabando el juego, hicimos este en vivo ahí, por ahí estuve saludando a varios brothers, ¿no? Miembros del canal y suscriptores. Esta nueva dinámica que estoy haciendo de acabando el juego, ponerme a platicar, está chida. ¿Por qué? Como que sacamos lo que traemos ahí de pronto, ¿no? Todos emocionados o todos histéricos o todos adrenalinosos, pero se pone chido. Los que todavía no saben, perdón, que lo estoy haciendo, pues ahí de repente lo voy a procurar estar haciendo después de cada juego. Por ejemplo, el próximo domingo que jugamos, domingo por la noche, que es Prime Time, lo que voy a hacer es, antes del juego me voy a conectar, un like para platicar con todos previo al juego, como ven, qué piensan, cómo nos sentimos, etcétera, etcétera. Pero bueno, hace rato fue de, o ayer, fue de pronto, ¿no? Pero ahorita, pues ya, revisando un poquito más de números, que el jueves ya los daré mejor, ¿no? Ya me meteré más a fondo a ver realmente qué es lo que estuvo pasando, cómo es que se generó esta victoria. Pero tratando de desmenuzar ahorita ya con algo de información y ya más tranquilo, sí creo que los 49ers ganan, porque ganan, al final terminan dominando las trincheras, que nos costó mucho trabajo, la línea defensiva de Filadelfia estuvo bien fuerte, ¿no? Parecía de repente que no le daban mucho tiempo a Garópolos. No abrieron los huecos que les habíamos visto tanto el año pasado como la semana pasada. El Aya Mitchell, más que yo culpar a El Aya Mitchell de que a lo mejor no tenga el nivel de Mostert, que obviamente creo que sí todavía le falta. Sí creo que la línea de Filadelfia se cerró, la frontal de Filadelfia jugó muy bien. Cuando Shanahan empieza a correr por fuera es donde empieza a encontrar estos espacios, sobre todo cuando empieza a explotarlo también con Hastie, ¿no? Insisto, Hastie le da otra dinámica al cuerpo de corredores de los 49ers y se notó cuando entró al campo, tanto en corridas como en pases. Creo que Hastie es un jugador que hay que seguir dándole más el balón, nos puede generar mucho. Pero bueno, empecemos por Jimmy Garópolos, ¿no? Esta vez no juega Troy Lance, me parece correctísimo, me parece muy bien que Lance no juegue. Para meterlo para que hiciera lo que hizo hace ocho días, de correr tres jugadas, no tiene caso. O sea, que siga aprendiendo afuera, ¿no? Se mete si la situación se acomoda, hoy no se acomodó para que jugara. Y creo que así está bien, hay que irlo llevando y formando un coreback, no un coreback, ¿no? Creo que me parece mejor que esté en la banca, que siga aprendiendo. Y Garópolos, pues, hace una actuación... Decente. Una buena actuación a secas, sobre todo en la segunda mitad. La primera mitad, me parece que Garópolos se nota nervioso, se nota impreciso. Algunos pases le tiran a algunos, sí es cierto, pero tampoco fueron los pases mejor puestos. Se salva por ahí de un par de intercepciones, pases muy altos que los esquineros de Viláez por ir a buscar al jugador. No vieron el balón, con alguno muy atrasado. Más impreciso en esta semana dos, Garópolos, que en la semana uno. Pero aún así le alcanza para terminar con 189 yardas, me parece, y dos anotaciones, ¿no? Menos yardas que en la semana uno, pero más anotaciones que en la semana uno. Y, nuevamente, no comete errores. Pues se salva, sí, pero no comete errores, ¿no? No entrega balones, lleva dos juegos sin entregar un solo balón. Y eso ya está bien, porque Garópolos, pues sabemos que es un manejador del juego. No es un Russell Wilson, no es un... ya, hemos hablado de tantos corebacks, tantas comparativas. Es un manejador del juego y lo hace bien. Creo que termina cumpliendo. Montan un par de buenos drivers que dan para las dos anotaciones. Y con eso creo que Garópolos sale bien librado, ¿no? Rating de 120, 120 y tantos. Una actuación buena de Jimmy Garópolos. No mejor que la semana pasada, pero sí una buena actuación de Jimmy G. La línea bien, empieza flojona, empieza así. Se tuvo que aventar un tiro ahí con la línea de las águilas. Estuvo duro. La guerra en las trincheras la termina ganando San Francisco. Termina cansando a la defensa de Philadelphia y por ahí se empiezan a generar espacios, a consumir el log y a generar los 10 últimos puntos que nos hacen ganar el partido. George Kittle desaparecido en cuestión de yardas. No tuvo muchas yardas por pase. Me parece que unas cuarenta y tantas. Ya después les daré bien los números. Pero su trabajo de bloqueo es excepcional, ¿no? George Kittle es un hombre que entiende para qué funciona en cada partido y cómo se le va a utilizar. Y él con tal de ayudar al equipo, ahí está. Y eso es lo que hace un líder. Así que yo creo que George Kittle sale muy bien por sus trabajos de bloqueo. El cuerpo de receptores. Trey Scherfield por ahí no ha aparecido mucho. Joan Jennings se lleva su primera touchdown como profesional. Me dio mucho gusto que pudiera ya anotar Joan Jennings y que se empiecen a mostrar otros chavos para que jugadores como Brandon Aju no se confíen y no crean que ya la tienen. Por ahí Aju baja un pasesazo, una tercera que iba muy arriba. Pero con sus brazotes y sus manotas lo alcanza a bajar y es vital para ese drive de los cuarenta y nueves. Por ahí regresó una patada. Entonces creo que Shanahan ya empieza a tratarlo de involucrar más. Pero de poco a poco yo creo que el castigo sí estuvo chido. ¿Qué se habla de que estuvo echando la hueva el señor Aju? No sé si en el off-season. En general lo vimos en el off-season tirando balones. Entonces pues como que poco a poco tiene que irse ganando la confianza de Shanahan. Divo Samuel da otra vez un juegazo. Noventa y tantas yardas. Se quedó a nada de las cien. Y Divo Samuel me parece que este año puede apuntar hacia algo muy bueno. Una actuación muy sólida de Divo Samuel. Seguridad en las manos. Yardas después de la recepción. Samuel bien. ¿Quién más por ahí? ¿Quién más apareció de receptor? Me parece que son los que aparecen. Insisto, el jueves ya veremos bien números todo. Los corredores me gusta Hastie. Mitchell. Bien a secas pero no generó lo que uno hubiera esperado. En gran parte, les digo, insisto. La frontal de Filadelfia de un juegazo. Yamaico de Hastie viene a romper un poquito esto. Y al darle velocidad, hace que Filadelfia tenga que abrir más su defensa. Y los pases pantalla funcionaron a la perfección. Shanahan juega con la agresividad de Filadelfia. Y los pases pantalla empiezan a generar. Me parece una estrategia bien planteada de Shanahan. Están ajustes al mediotiempo que es raro verle en Shanahan. Como hoy y me digo, como ayer, perdón. Ya saben que lo grabo un domingo, pero se transmite hoy lunes. Pero bien, la estrategia de Shanahan creo que entiende que el partido está para cualquier lado. Entiende que no va a ser un rival tan sencillo como Detroit. Y se vuelve un juego de estrategia. De estira y afloja. Y Shanahan termina ganando la partida. Y San Francisco se lleva una muy buena actuación. A la ofensiva, menos buena que la semana pasada. Pero hacen lo necesario para ganarle a un rival, insisto. Que tal vez hemos subestimado. Y yo creo que Filadelfia viene a pelear la división este de la nacional. Esto a la ofensiva es lo que yo alcanzo a ver. Alcanzo a percibir. Me gusta lo que hacen en momentos puntuales. Y con lo que hacen alcanza para ganar. A la defensa de la frontal, bien. Mucho mejor que la semana pasada. Sí nos vuelven a correr para más de 100 yardas. Pero son 80 que agrega Jalen Hurts. O sea, 80 yardas. Y me parece que son 80, mínimo unas 40. Fueron ya en el último drive. Donde creo que The Michael Ryans erra la estrategia. Sí hay que cuidar atrás y hay que evitar la jugada grande. Pero sabes que Hurts te va a correr. Y tienes a Marcel Harris. Yo creo que podrían haber puesto ahí un espía. Para evitar que Hurts nos hiciera tanto daño. Y nos sacaron esos últimos 8 puntos. Que pusieron cardíaco el juego. Pero la frontal bien. Nick Bosa se lleva dos capturas. Increíble como un señor que se rompió el ligamento anterior cruzado el año pasado. En dos semanas ya lleva tres capturas. Y su presencia se nota a kilómetros. No lo de Nick Bosa. Esa era una de mis grandes preocupaciones. ¿Cómo va a regresar Bosa después de una lesión de estas? No sé si vemos que Jimmy Garoppolo teniendo exactamente la misma. Se tardó mucho tiempo en recuperar la confianza en su pierna. Y siendo una posición que no necesita tanta explosividad. Tanto empuje. Tanta fuerza. Y lo de Bosa es increíble. O sea, la capacidad de recuperación de esta lesión de Bosa es sorprendente. No nada más con cuadros. Y no creo que hasta médicamente. Lo de Bosa es... ¡Wow! Se nota su presencia. Aquí lo bloquea una patada. Pero sí. Hace sus labores ahí de contener un poco la corrida. Pero me parecen insuficientes. Al igual que Arik Aronset. Que Arik Aronset vuelve a pasar desapercibido. No. O sea, ninguna captura. Ninguna tacleada. Hace sus labores. Está ahí estorbando, ¿no? Básicamente. Pero tampoco es una presencia que se sienta. O que nos demos cuenta que están haciendo la diferencia. B4... No sé si jugó. No lo vi mucho. Ahora no se sintió tampoco su presencia. Pero creo que la frontal en general como unidad funciona. Y les alcanza para contener a Filadelfia en momentos peligrosos. Las esquinas. Las esquinas. De Modelo de Noir. Muchos me dicen. O muchos estuve leyendo. No es que de Modelo de Noir. Que no sirve. Que no. O sea, sí le completan un pase claro. No tenía que haberse perdido. Fue casi touchdown. Si no es porque la defensa se baja. Este... Pero es el novato. Ante la situación del perímetro. Todos los equipos. Y eso de una vez para que lo tengamos bien presentes. Todos los equipos. Va a ser la esquina que más van a atacar. Porque es el novato. Porque tienen que atacar a un lado y va a ser ahí. Josh Norman empieza... Me parece que Josh Norman juega muy bien para hacer su debut con los Niners. Por ahí le marcan dos interferencias. Yo la verdad... Yo creo que ninguna fue interferencia. Pero supongamos que la primera. La segunda. Para mí no es interferencia. Creo que lo castigan de más. Pero hace un juego redondo. Y su esquina la deja de atacar a Hurts. Porque está blindada. Creo que Norman hizo un muy buen trabajo cubriendo el lugar de Berret. Esperemos que mantenga ese nivel. Me gustó verlo adentro. Me gustó verlo en la forma que lo vi. Y creo que podríamos tomar un pequeño respiro en esa esquina. Vamos a ver. Ya enfrentando a un... A lo mejor a un coreback más... Más pasado. O más entero como Aaron Rodgers. Que se nos viene. Pero Norman bien. El perigo atrás creo que Yacuizquita lo hace bien. Creo que blinga bien un poco la zona profunda. Por ahí también el pase largo él se pierde. Jimmy Ward bien. Salvo ese castigo que regala de final. Estuvo haciendo buenas coberturas. Estuvo haciendo buenos trabajos de... ¿Cómo se llama? De lecturas para bajar a taclear. Diagnósticos muy buenos de Jimmy Ward. Bien. Es su último castigo. También creo muy rigoroso porque él se avienta y le pega a Hort. Todavía no salía. Pero bueno. ¿No? Jimmy Ward bien. El cuerpo de linebackers. Miren. César Zahir está haciendo la revelación de la defensa este año. Marcel Harris lo vi. Estuvo creo que contribuyendo. Pues sí, un poco. Pero por ahí yo leí hoy algo que sí se me quedó grabado. No recuerdo quién lo dijo. Un analista gringo. Pero dijo. Si Garofalo no juega. Los cuarentenas pueden ganar. Si Bosa no juega. Los cuarentenas pueden ganar. Pero si Fred Warner no juega. Los cuarentenas no es tan fácil que ganen. Y a diferencia de la semana pasada. Lo que hizo Fred Warner. Híjole. O sea. Blindó. Blindó todo. Y ese drive en el que paramos a Filadelfia. En zona roja. Creo que de las cuatro jugadas en tres. Warner tuvo todo que ver. Y se blindó. Y estuvo haciendo trabajos. O sea. Lo de Warner hay que verlo con lupa. Es que hay que analizarlo. Y hay que verlo más detenidamente. Porque es mucho lo que hace ese señor. Para mí hoy en día. No sé con quién. Pero se está codeando. Con la elite de los linebackers centrales de la NFL. Fred Warner. Para mí es el jugador del partido. Independientemente de que Bosa. Se lleva dos capturas. Y es de reconocerse. Me parece que lo de Warner. Sigue siendo fenomenal. Fred Warner está jugando al más alto nivel. En la NFL. Esto es lo que alcanzo a ver. De la defensa. Lightbackers línea. Perímetro. Empiezan un poco. Flojos los empiezan a agarrar también. Creo que Filadelfia. Se da cuenta. Del juego pasado. Que les puede correr por el centro. Y lo intentan. Pero empiezan a atacar mucho a Lenore. Y Lenore responde. Creo que eso fue lo que de repente ya cerró a Filadelfia. Porque su estrategia no les funcionó. A donde ellos pensaban que podían atacar. San Francisco se cierra. Tienen que empezar a buscar. Y cuando uno ve que un quarterback ya empieza a correr. Es porque se les acabaron las ideas. Y San Francisco lo supo aprovechar. Lo supo capitalizar. Y ganan. De Michael Ryan en general hace un buen partido. Plantea un muy buen juego contra las águilas. Sabe ajustar. Sabe ir. Sabe ir entendiendo el juego. Sabe ir viendo. Cómo se están moviendo las cosas adentro. Y sabe ir moviendo sus piezas. Para que Filadelfia deje de hacer daño. Salvo ese último drive. Donde insisto. Se equivoca. Para mí se equivoca. Creo que tenía que haber seguido. O haber puesto a alguien. A vigilar muy de cerca a Hort. Porque nos corrió. Casi todo el drive por él. Pero bien. De Michael Ryan. Me gusta mucho más que la semana 1. Y son los contrastes. Semana 1. La ofensiva se ve bien. La mayor parte del juego. Y la defensiva se nos dobla al final. Creo que el primer juego lo gana la ofensiva. En gran parte. Y este es todo lo contrario. Este juego creo que la defensa. Es la que saca la cara. Es la que nos salva el pellejo. Y la defensa gana en el juego. Porque en estos lapsos de inoperancia de la ofensiva. La defensiva supo aguantar. De repente mucho tiempo en el campo adentro. Sobre todo al principio del juego. Mucho desgaste y lo supieron aguantar. Buenas las rotaciones. En general bien el planteamiento defensivo. Creo que gracias a la defensa ganamos. Wischnowski metió unos patabones. No sé si se dieron cuenta. Pero casi todos estuvo encerrando a Filadelfia. Y eso es una ayudadota para los 49. Incluso este. Donde en el primer paso se los van hasta la 5. Los encerró. Entonces Wischnowski está jugando. Se los decía yo cuando acabó la pretemporada. Si sigue jugando así. Va a ser un año de pro bowl para el señor Mitch Wischnowski. Sin problemas. Robin Gould conecta el único que se le pide. Bueno. Los dos extras. Y el gol de campo que se le pide lo conecta. Entonces Gould sale bien librado. Y el trabajo en general del equipo me parece el correcto. Funcionan bien. Todavía me sigo quedando con ganas de ver más. Yo sí tengo esa sensación. Y me parece que varios lo compartimos. Todavía tenemos la sensación de que podemos ver un mejor equipo. Tiene que empezar a carburar mejor. Ya vimos un juego bueno de la ofensiva. Ya vimos un juego bueno de la ofensiva. Ahora se tienen que sincronizar. Y tienen que empezar a jugar bien ambas unidades. Yo así lo veo. Yo así lo creo. Y yo espero que Green Bay sea este primer juego. Donde veamos ambas unidades trabajar juntas. Y trabajar bien por las tres equipos especiales también. Entonces gana señores. Es un importante rival de división. Gana Arizona. Gana Los Ángeles. Pierde Searon en tiempo extra. Y eso pues sabemos que siempre que un rival divisional pierda. Nos va ayudando porque vamos sacando ventajas. Toda vez que dentro de 15 días enfrentamos a Searon. Y pues llevarles un juego de ventaja. Es bueno por cualquier cosa que pudiera pasar. Porque los Seahawks no estaban jugando mal. Se les están yendo a los juegos. Pero no están jugando mal los Seahawks. Y saben que contra nosotros. Pues se crecen los señores. Pero pierden. Entonces se rezagan ahorita un juego ya. En la división. Y bueno así va la conferencia. Campa B. Y bueno ya hablaremos de eso en el canal 49. Pero bueno señores. Eso es lo que vi yo de pronto en este juego. Ya saben que este podcast lo pueden escuchar en iVoox y en Spotify. En la descripción les dejo los links para que lo puedan oír. Estoy en Twitch. Ya saben que soy en Twitch. Yo no estoy en las redes sociales. Canal 49 oficial. En Facebook, Twitter e Instagram. Y en Twitch estoy como Canal 49. Voy a transmitir este miércoles. Voy a hacer stream. Y ahí pues podemos estar platicando. Podemos estar conorreando. Y va a ser la simulación del juego. Que sigue que es contra Green Bay. Que subiré aquí a YouTube. El próximo sábado. Quienes quieran verlo en vivo. O quieran verlo antes. Ahí ando en Twitch. Únanse. Es completamente gratuito. Esta plataforma. Es de streaming. Y se puede muy chido estar ahí platicando con todos ustedes en vivo y a todo color. Compartiendo, respondiendo y cotorreando. Pues bueno. Suscríbanse al canal, señores. Seguimos creciendo. Suscríbanse al canal. Ahí está el botón de unirse. Pueden volverse miembros consentidos y dorados de Canal 49. Y seguir apoyando a este canal para que vayamos avanzando de a poquito. Para el mejor equipo de todo el mundo mundial. Estos poderosos 49 de San Francisco. ¿Qué más avicios parroquiales tengo? Creo que son todos. Ah. Los ganadores. Me comuniqué con ustedes. Ya estamos de acuerdo. Por ahí me faltas. Juan. No me mandaste tu correo. No te he podido marcar hermanos. Atravesaron fiestas y todo esto. Pero ya estos días. Yo espero ya tenerle sus premios. Y me vuelvo a poner en contacto con ustedes. Para hacer la logística de las entregas. Y todas estas cosas. ¿Vale? Entonces no se me desvere. No piensen que ya me valió. No. Claro que va. Algunos contratiempillos. Pero. De que va va. Yo les hablo en estos días. Estén atentos. Y para entregar los premios. Pero bueno. Nos vemos entonces el miércoles en Twitch. Nos vemos el jueves en Canal 49. Para hablar. Más de a fondo de este partido. De los números. Y analizar al siguiente rival. Que son los empacadores de Green Bay. Los cabezas de queso. Les mando un abrazote a todos hermanos. Cuídense mucho. Mucha buena vibra. Ya lo saben. Go Niners. No. 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 You. No. 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 Gracias por ver el video.